listo doctor listo voy a empezar a dejar entrar ahí está más que preparado sí excelente muy bien voy a dejar entrar entonces a los demás ya voy a dejar entrar a ver hola buenas tardes a todos bienvenidos buenas buenas tardes a todos bienvenidos a este café astronómico el último de dos mil veintitrés buenas tardes estamos iniciando el café astronómico último café astronómico de dos mil veintitrés esta tarde no estará Marvin con nosotros pero les quiero mencionar que este café astronómico es un evento cortesía de Guate Passport y estoy entonces a cargo aquí de administrar la plataforma y tenemos a nuestro invitado el doctor Alfredo que está con nosotros ya también y le damos la bienvenida vamos a dar unos minutos para darle la bienvenida a todos y luego empezamos para que para mientras tengamos algún cuórum ahí básico ahí veo ya está Fernando Milton buenas tardes Fernando hola tanto tiempo se extraña mucho tiempo hola señor Fernando hola Alejandro Alejandro hola hola a todos hola 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 Alejandro hola ¿cómo estás? todo bien todo bien bueno estamos miramos cómo nos conectamos ¿no? desde Centroamérica estamos a pocos kilómetros y Milton también está ahí Milton Orcadi Milton ah pero Uruguay en pleno está Uruguay en pleno tres uruguayos en línea muy bien todo lo que creo que todavía no está conectado muy bien vamos a ir viendo quién más está entrando ahí está Milton hola Milton hola aquí tienes a los amigos conectados ha muteado este Milton el micrófono ha muteado parece reunión de uruguayos esto sí por eso te decía Uruguay y Guatemala muy bien yo lo que no sé Milton estás como en mute ese micrófono ha apagado Milton hola hola ahora sí ahora sí ahora sí ok ok ya te escuchamos Milton bienvenido yo le decía yo le decía a Alejandro que nos faltaba el mate no 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 nos falta no ah muy bien ah muy bien bravo bravo y nosotros con café acá bueno doctor bueno brotar el café cómo no bueno a quien no lo conocen le presento al doctor Alfredo Samayoda que va a ser nuestro invitado para dar la charla voy a aprovechar lo presentando de una vez él es médico él es médico y cirujano muy reconocido acá en Guatemala especialista en oncología pero además tiene un diplomado en astronomía y astrofísica básica y él es el catedrático principal actualmente en el diplomado de astrobiología una universidad galileo así que tiene mucho conocimiento también del espacio profundo y de la cosmología y siempre lo invitamos para charlas así profundas y difíciles como con temas así amplios como las que vamos a tener hoy que vamos a tratar de hablar sobre el destino del universo imagínense ustedes el destino del universo o sea no es no es tema trivial no muy bien ah ya vino la primera dama la licenciada Marta Yescas acá en de Guatemala bienvenida Martita ¿Cómo está usted? Buenas tardes Edgar muchas gracias estoy bien que bueno me alegro mucho aquí estamos un gusto un gusto Marta Milton Alejandro Fernando y el doctor Alfredo Samaiga ya empatamos Guatemala y Uruguay 3 a 3 3 a 3 y nos van a ganar alguno más se va a sumar ya vamos a ver bueno están jugando de locatarios todavía estamos de locales claro ahí viene alguien más Andrik Gasden eh el originalmente México pero vive en Guatemala Andrik ya se están hola ¿qué tal? hola Andrik hola buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes un gusto ahora viene Miguel Ángel Juárez ya se están conectando más gente alumnos de alumnos y exalumnos del diplomado un minuto más si empezamos para dar inicio a este tema apasionante solo quiero ver si estamos grabando si ya estamos grabando no voy a hacer que se nos vaya sin grabar esta charla me quedo no puede ser ¿verdad? tiene que me cuelga ¿quiénes la quieren ver después? hay personas que me encargaron de que la quieren ver después porque no vamos a poder estar hoy pero si la quieren ver muy bien yo creo que podemos empezar ¿verdad doctor? como sea ingeniero son las cuatro con siete minutos creo que ya se dio un tiempo sí ya le dimos siete minutos a los demás prudencial les cuento que esta para darles un minuto más este café astronómico se originó en tiempos de la pandemia cuando no nos podíamos reunir físicamente antes antes nos reuníamos físicamente con Marvin y después cuando vino la pandemia pues no nos quedó más que estar cada quien en su casa entonces nos ocurrió hacer el café astronómico virtual y poco a poco empezamos a invitar más personas hasta que se volvió una cosa ya ya periódica y muy bonita porque empezaron a entrar personas no solo de Guatemala sino de otros países y a participar y ya se volvió un bonito lugar para platicar pero informalmente de astronomía platicar en el en el en el ambiente como que estuviéramos reunidos en un café hablando de astronomía y escuchando pues a a un ponente ¿verdad? en ese sentido la informalidad pero en el sentido de la plática muy formal así que ese fue el origen del café astronómico para que ustedes sepan y bueno ahora pues voy a tener el gusto nuevamente de presentar al doctor Alfredo Samayoa como les comentaba él es el catedrático principal en el diplomado de astrobiología en la Universidad Galileo que ya cumplió su primer año de ejecución ahora vamos por el segundo también es diplomado en astronomía y astrofísica básica y por supuesto es un gran médico él es médico y cirujano especializado en oncología uno de los temas más difíciles muy reconocido aquí en nuestro ambiente nacional con muchos reconocimientos así que yo le doy la bienvenida le agradezco su tiempo y le damos la palabra para que comience su charla sobre el destino final del universo bienvenido doctor adelante bueno pues muchas gracias y buenas tardes a todos agradezco infinitamente pues en la confianza que el ingeniero deposita en mi persona para hablar sobre sobre cosmología bueno me ha tenido confianza para para darme la cátedra de astrobiología que eso ya es por si una cosa es para mí súper importante pero pero también me permite hablar de cosmología o sea estos son temas sumamente complejos donde hay que tener uno mucho cuidado de lo que está diciendo porque puede uno en algún momento pergiversar información y a esa confianza que me tiene el ingeniero pues que no es la primera vez que hablamos de esto pues es me honra mucho muchas gracias ingeniero entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema ahí están los pormenores que ya de ingeniero me introdujo mi profesión es la cirugía y dentro de la cirugía pues también hago cirugía oncológica pero toda mi vida he sido apasionado de ver al cielo aunque no de una forma tan metódica como para poderme considerar un astrónomo aficionado estoy lejos de ser astrónomo aficionado pero si me gusta ver al cielo si tengo mis binoculares y me encanta leer sobre estos diferentes temas empaparme lo más posible y pues lo que uno aprenda es tratar de divulgarlo verdad porque de nada sirve que uno que uno más de conocimiento si no lo comparte y les traigo un poquito del de la revisión bibliográfica del que se tuvo en este caso para hablar sobre sobre el destino final del universo como podrán comprender no es que me haya puesto a leer yo diez libros en los últimos quince minutos este es un proceso largo en donde pues por años verdad uno ha ido juntando conocimiento ha ido adquiriendo libros ha ido haciendo comparaciones en algún momento la información pareciera ser un poquito pareciera ser divergente pareciera que nos están diciendo cosas diferentes pero no olvidemos que la ciencia realmente así se maneja hay 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 opiniones distintas en base a observaciones que no necesariamente tienen que coincidir al final se hace solo se hace una una media o tratamos de caer en una curva de distribución de probabilidad que no se vaya a los extremos pero si me gusta que que pues en este caso mi audiencia ustedes que me que me encuentran por escucharme pues sepan que lo que yo estoy diciendo no no fue algo que me lo inventé ni algo que me contaron sino que está documentado en estos libros bastantes del doctor Stephen Hawking también de de Micho Kaku físico de cuerdas y divulgador científico Eric Chason pues fabulosa su introducción a la relatividad Ian Stewart que que en sus matemáticas del cosmos lo 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 apabas lo apabúe a uno con su con su dinámica neutoniana modificada como una explicación alternativa a la materia oscura estos 100 descubrimientos hicieron historia de Gilles Sparrow que es un libro maravilloso y estos últimos 3 que se los recomiendo ampliamente la breve historia del mundo de David Baker las 5 eras del universo de Fred Adams y de Greg Loughlin y esta maravilla que que logré conseguir recientemente de José Rodríguez Quintero universos paralelos donde él fundamenta y vamos a llegar a esa conclusión por supuesto que en este momento el conocimiento de la mecánica cuántica de la relatividad general aplicados a la cosmología nos permiten concluir que probablemente muy probablemente vivamos en un universo tipo 1 de la clasificación de Tecmar bien entonces ¿qué es el universo? cualquiera que le preguntemos nos va a decir que es todo lo que miramos de noche en el cielo las estrellas las galaxias incluso los planetas el sol mismo es el universo y por supuesto nosotros somos parte de él sin embargo tenemos que ampliarnos un poco más a esa a esa a esa definición tenemos que hablar de cosmos con la concepción griega que le daban de que el cosmos era todo ¿verdad? lo más grande y lo más pequeño necesariamente tenemos que hablar de cosmos porque para entender lo que pasa a gran escala tenemos que entender lo que pasa a pequeña escala es decir tenemos que tener un conocimiento de la física de partículas y al final de esta de esta charla vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas ¿cómo va a acabar el cosmos? ¿en cuánto tiempo? y bueno ¿qué pasará con nosotros? yo creo que ya ya de sobra sabido ¿verdad? alguien muy no sé alguien que le guste mucho la 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 fantasía exacerbada podría creer que en algún momento la humanidad puede llegar a ser una civilización tipo cuatro o incluso tipo cinco y se escape del del destino final del universo que les va a ser muerte ¿verdad? así como el universo nació va a morir pero está difícil está muy muy difícil podemos ser muy dados a conjeturar fantasiosamente pero también hay que hay que saber poner los pies en la tierra de vez en cuando ¿no? entonces hablando del microcosmos pues rápidamente recordamos las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza cuatro fuerzas o interacciones la gravedad la fuerza nuclear fuerte que es la que mantiene los quarks confinados en los protones y en los neutrones la fuerza nuclear débil que es la responsable de la desintegración radioactiva de la fusión nuclear dentro de las estrellas y el electromagnetismo que es el que nos permite en esta en esta preciosa tarde comunicarnos a gran escala la gravedad es la que domina sobre todas las demás cuando hablamos de de cosmología es la que determina la la forma en que se distribuyen las las galaxias y los cúmulos de galaxias aunque no es responsable de la expansión debería existir una quinta fuerza fundamental ¿verdad? que es la que está haciendo que en este momento el universo se está expandiendo que es la que conocemos como energía oscura ¿no? la ha considerado una fuerza fundamental porque nadie sabe qué es nadie tiene idea de cómo cómo es que interactúa o o qué o cuál es la partícula que la transporta cómo interactúa con el resto del entorno simple y sencillamente no sabemos tenemos que hablar entonces del modelo estándar de partículas para entender lo que pasa a gran escala entonces recordemos que tenemos fermiones y tenemos bosones los fermiones son partículas que tienen una característica muy particular tienen un spin medio tienen un número cuántico que es un spin medio los bosones tienen un entero y dentro de los fermiones pues tenemos los quarks y los leptones los quarks hay de seis sabores ¿verdad? así se han definido pero no es porque tengan un sabor especial es una forma de describirlos y existen por supuesto sus antipartículas los quarks tienden a tener una carga fraccionada positiva sus antipartículas todas las tienen carga negativa y los leptones que el más importante es el de electrón pero que hay otros como el muón y el tau y cada uno de ellos tiene asociado un neutrino el neutrino electrónico el neutrino muón y el neutrino tau y por supuesto estos también tienen sus respectivas antipartículas mientras que los bosones esencialmente hay dos tipos los escalares o el escalar que sería el bosón de Higgs que es el que le confiere masa al resto de partículas y los vectoriales o gauch que son los que transfieren las fuerzas para la fuerza nuclear fuerte tenemos al gluón para la fuerza nuclear débil están dos bosones vectoriales con masa importante el W positivo y el W negativo y para el electromagnetismo está el botón la gravedad no entra tan fácilmente en el modelo estándar debería ser un bosón con el nombre de gravitón pero todavía no se ha detectado y como todos sabemos pues conjugar la gravedad de Einstein la actividad general de Einstein con la mecánica cuántica de Planck no ha sido posible desde el punto de vista conceptual y matemático hay esfuerzos muy 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 importantes y grandes en estos momentos para poder unir esas dos teorías la de lo más grande y lo más pequeño pero por el momento el gravitón no entra en este panorama del modelo estándar otra forma de definir los fermiones o diferenciar los fermiones de los bosones pues sería decir que los fermiones obedecen el principio de destrucción de Pauli es decir que no pueden estar en un mismo estado cuántico dos fermiones al mismo tiempo y que obedecen la estadística de Fermi y Dirac mientras que los bosones que son partículas de espina entera por lo general no tienen más aunque hay algunos que sí la tienen se dirigen por la estadística de Bosch-Einstein y no obedecen el principio de destrucción de Pauli los bosones se consideran partículas virtuales más que más que partículas como tales y los fermiones pues interactúan entre ellos en formas muy curiosas tenemos los quarks que cuando se forman cuando se agrupan en tripletes forman los variones que son las partículas que forman el núcleo atómico neutrones y protones los ya vimos que los bosones que mantienen a los variones coherentes que mantienen unidos a los quarks son los gluones existe una curiosa partícula que es el mesón está formada por un quark y un anticuark hemos aprendido que cuando se mezclan la materia y la antimateria las dos se 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 aniquilan totalmente sin embargo el mesón es curiosísimo porque lo forma una partícula y una antepartícula y no solo no se destruye sino que forma una partícula que se llama el mesón que mantiene a los neutrones y los protones unidos en el núcleo el gluón mantiene a los quarks confinados el mesón mantiene confinados a los neutrones con los protones cuáles mesones son los piones y los cabones el mesón es una partícula fabulosamente compleja porque se comporta como un fermión o es mejor dicho es un fermión y se comporta como un bosón tanto los mesones como los variones y los gluones son hadrones un hadrón es una partícula que está influenciada o que interactúa con la fuerza nuclear fuerte y cuando el universo se recombinó más o menos 880 mil años después del Big Bang ya los leptones que en este caso es el electrón interaccionaron con los protones y neutrones o sea los variones para formar átomos eléctricamente neutros es importante tener claros estos conceptos porque forzosamente si hablamos del universo hablamos de su principio y vamos a hablar de su final tenemos que tener claro de que está hecho y como ya hemos visto pues lamentablemente tenemos un panorama todavía incompleto todavía hay muchas cosas que no sabemos yo me atrevería a decir que la mayoría de las cosas no las conocemos llegamos al macrocosmos aquí hablamos de que pues hay una perspectiva histórico religiosa hay una perspectiva astronómica una física una cosmológica he tenido yo la experiencia particular al dirigirme a personas diferentes a nuestro círculo que nos apasiona la astronomía la cosmología y sus misterios a otro tipo de personas que no son tan dadas a esos temas cuando uno les habla de cosmología o de esta clase de temas muchos sienten que se altera incluso hasta su hay muchas gentes incluso a mí yo no lo creía hasta que me pasó hace poco que se frustran o se enojan con uno porque sienten que se están moviendo su tapete existencial así que siempre hay que tomar en cuenta la cosmogonia particular de cada persona que aunque no la tenga presente existe la tiene bien vamos a remontarnos a los modelos cosmológicos más utilizados en la Europa medieval que es al final de donde viene todo el conocimiento combinado de nuestra civilización por supuesto hubo astrónomos chinos y hubo astrónomos en continente americano pero el legado que ellos dejaron pues no ha tenido tanto no ha sido revestido de tanta importancia histórica como el que hubo en Europa ya todos conocemos el modelo tolemaico del universo una esfera de estrellas fijas con la tierra en el centro y el sol orbitando a la tierra esto viene de ideas inicialmente denunciadas por Aristóteles Claudio Ptolomeo las hizo particulares y él habló de epiciclos para darle sentido a los movimientos que se observaban en los cielos y bueno y ya sabemos todos la iglesia católica asumió este modelo por considerarlo que se estaba de acuerdo con lo que decían las escrituras de tal manera que el modelo tolemaico persistió por lo menos por mil años en Europa medieval hasta que llegó un monje curiosamente de la iglesia católica Nicolás Copérnico que él al observar el cielo se dio cuenta de que no es que la tierra fuera el centro del universo sino que la tierra como todos los demás planetas orbitaba el sol su libro de de revolucionibum orbitum celestium pues marcó un antes y un después en la ciencia nada tonto Copérnico lo hizo público cuando él se había cuando él ya había muerto el año que él murió fue que su libro vio la luz porque él sabía que iba a sufrir persecución y entonces hubo un debate cuál de los dos modelos explicaba el universo como lo veíamos en ese debate algunos años después de la muerte de Copérnico más o menos 150 años después entró Galileo él llegó a las mismas conclusiones que Copérnico y Galileo si no se esperó a morirse para publicar sus hallazgos y sus ideas y todos ya sabemos que sufrió persecución afortunadamente era amigo del papa de Urbano octavo y no sólo le permitió publicar su libro el diálogo de los dos sistemas más grandes del mundo sino que a pesar de que trasgrede o agrede la autoridad eclesiástica en esa época pues Galileo evita la hoguera y lo que sufre es encarcelamiento domiciliar el resto de su vida a pesar de que éste se suponía que iba a ser un texto que no iba a tener postura fue evidente la postura que tomó Galileo de apoyar el sistema copernicano o heliocéntrico y más o menos contemporáneo con él pues existían otras grandes mentes por ejemplo Kepler que se dio cuenta de que estaba estaban siendo correctos copérnico y Galileo sabemos que Kepler fue discípulo de otro gran astrónomo de un danés conocido como Tycho Brahe y en una forma empírica Kepler anunció las leyes de los movimientos de los planetas de una forma soberbiamente empírica diría yo el marco matemático se lo dio Einstein perdón Newton más o menos 50 años después así que teníamos ya una explicación matemática y evidencia empírica de cómo es que las estrellas y los astros la luna el sol y la tierra misma se mueven en el universo más o menos 100 años después ya en la ilustración europea William Herschel descubre el planeta urano y en el siglo 19 utilizando la mecánica neutroniana Adam Leberrier y John Coach Adams uno francés y el otro inglés hacen cálculos de que había un cuerpo de masa planetaria que enteraba el movimiento de urano y le dijeron prácticamente al astrónomo donde apuntar para encontrar ese cuerpo que estaba provocando alteraciones en la órbita de urano y así fue como se descubrió Neptuno en 1846 la mecánica neutroniana demostró que conociendo las matemáticas podíamos ser deterministas podíamos conocer sabiendo las condiciones en un momento de un sistema podíamos predecir cómo ese sistema iba a actuar en el futuro cercano o lejano el determinismo fue una corriente que intentó o tuvo el optimismo de pensar que que la mente humana podía comprender las cosas más grandes solo conociendo el momento actual del sistema pero como todos sabemos ese sueño determinista se vino abajo con el advenimiento de la mecánica cuántica ya en el siglo 18 también mentes ilustradas como Immanuel Kant comenzaron a conjeturar que posiblemente nuestra nuestro nuestro sol nosotros mismos el sistema solar eran parte de la de la de la de la gran mancha que se miran que se miraba en el cielo en esas épocas que no había luz eléctrica que era la 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 vía láctea y llegó más lejos Kant llegó a decir que las que algunas de las nebulosas que también ya se habían comenzado a descubrir desde principios del siglo 18 eran otros sistemas similares a nuestra propia vía láctea que él denominó universo cisne sumamente adelantado Kant no tenía los métodos conceptuales ni instrumentales como para demostrar su idea pero la historia lo refrendaría nos daríamos cuenta de que él tenía razón pero tuvieron que pasar más de 180 años para que la evidencia llegara sin embargo el sueño determinista pues no no solo no se acabó solo con la con la mecánica cuántica sino que desde antes ya habían problemas el modelo copernicano y neutoniano explicaban muchas cosas ya no había necesidad de que dioses ocultos gobernaran el movimiento de los astros ni ya no se consideraba que los cometas eran signos de mal augurio en fin se aclararon muchas cosas el poder de la mente humana explicó mucho de lo que se miraba en los cielos sin embargo eso no vino exento de de paradojas las más importantes fueron la de Bentley y la de Olvers ¿qué dice la paradoja de Bentley? dice que si el universo es finito y la gravedad es siempre atractiva como había postulado Newton entonces toda la materia todas las estrellas y todas las galaxias deberían colisionar en algún punto entre sí de tal manera que si la gravedad siempre es atrayente no deberíamos ver estrellas individuales en el cielo sino que todas deberían ya estar en un solo punto el que le mandó esta el que hizo este planteamiento era un párroco Joseph Bentley y le mandó la carta a Newton que según los historiadores de la ciencia cuentan trastornó grandemente al genio y pues buscó soluciones y la más la más lógica que se le ocurrió es decir que el universo es infinito y que el número de estrellas es infinito entonces habiendo un número infinito de estrellas en un espacio infinito las fuerzas gravitacionales tendrían a cancelarse entre sí pero ese era un equilibrio muy muy endeble ¿verdad? prácticamente Newton fue el primero en hablar de un universo metaestable un universo que no es enteramente estable que es muy frágil cualquier desbalance podría alterar catastróficamente el equilibrio y todas las estrellas colapsarían en un solo punto ok esa es la paradoja de Bentley la otra que surgió siempre en el siglo dieciocho fue el siglo diecinueve perdón fue la de Olvers él decía que en un universo infinito y estático forzosamente la luz de todas las estrellas tendría que haber alcanzado la línea del horizonte visible ¿eso qué significa? significa que en la noche no deberíamos ver oscuridad sino que debería haber tanta luz como en el día no deberían existir zonas oscuras cuando el sol no alumbra tendría que haber un día permanente o perenne aunque la tierra rotaba esto significa que bueno entre otras cosas que la idea de un universo estático no podía sostenerse y que el universo siempre nos brinda sospechas o nos brinda conjeturas difíciles de aceptar o paradojas que cuestionan o que ponen en tela de duda nuestra capacidad intelectual para resolverlas para todos los hombres en todas las épocas aunque hayan sido muy inteligentes el universo ha ofrecido paradojas y es en la búsqueda de esas paradojas que la ciencia avanza que la ciencia hace nuevos descubrimientos estas dos paradojas se resolvieron parcialmente en el siglo XX llegamos al año 1900 la teoría cuántica de Max Planck precisamente hace dos días se cumplieron 123 años de su de su conferencia ante la sociedad alemana de física él estaba resolviendo otra paradoja que es la la catástrofe de la ultravioleta la paradoja de Rayleigh Jones de la de la emisión interrumpida de energía por un cuerpo negro no nos vamos a meter a eso aquí porque no terminamos hoy tenemos tenemos mucho mucho campo todavía que cubrir pero resolviendo una paradoja en el campo de la termodinámica Max Planck dio con la con la mecánica cuántica y pues cinco años después ya sabemos el año maravilloso de Einstein ya nos nos enunció su teoría de la relatividad especial diez años después la teoría de la relatividad general en esencia con la relatividad general Einstein nos nos abrió el camino para hacernos ver que la gravedad no es una fuerza como Newton creía sino que es simplemente la curvatura del espacio-tiempo creada por la masa de los cuerpos que sigue en una curva una línea recta que por la por la masa que está curvando el espacio-tiempo se mira curva o parece ser curvona georésica este conocimiento abrió el campo moderno yo diría que fundó la moderna cosmología ya a principios del siglo XX ya se sabía que la que la que la Vía Láctea era inmensa ya se habían calculado sus dimensiones ya se había hacía estimaciones del número de estrellas que tenía la mayoría de gente consideraba que la que la galaxia era el universo entero porque eran miles de millones de estrellas en un espacio de más de 100 mil años luz era increíblemente grande y tenía muchísimos cuerpos nuevamente apareció por ahí la idea de Kant que había él denunciado 150 años antes y comenzó a haber un gran debate era la galaxia la Vía Láctea todo el universo o había universos islas como decía Kant la respuesta la dieron estas dos personas a la izquierda Andretta Levitt una de las calculadoras le llamaban así de Harvard un astrónomo brillante que fue la primera en describir las reales efeidas cuyo brillo intrínseco está directamente en proporción a su distancia ese conocimiento permitió a este señor que está a la derecha Edwin Hubble calcular por primera vez la distancia a una galaxia distinta a la a la nuestra y concluyó que Andrómeda era una galaxia no era nebulosa sino que era una galaxia mucho más lejana y mucho más grande que la nuestra más de dos millones de años luz de distancia cinco años después Edwin Hubble también demostró que el universo se expande al determinar que había un desplazamiento hacia el rojo es decir que en apenas doscientos o trescientos años desde los tiempos de Galileo el conocimiento del humano se aumentó en una forma varios órdenes de magnitud desde considerarnos el centro del universo hasta saber que somos una pequeña parte de él una muy pequeña parte de él y el hecho de que se haya descubierto que el universo se expande acababa con las ideas de un universo estático y en parte resolvía la paradoja de Bentley ya no teníamos que recurrir al pensamiento de Newton de que las estrellas eran infinitas en un espacio infinito sino que el universo se expandía eso significa que las estrellas nunca van a colisionar o a juntarse unas con otras como había dicho el parroco Joseph Benton y esto también nos llevó a otro descubrimiento crucial si las galaxias se están separando unas de otras si se expanden eso significa que en algún momento estuvieron juntas esto llevó a George LeMage un sacerdote y astrofísico a conjeturar que el universo tuvo un origen el tiempo y el espacio tuvieron un origen en lo que él llamó el huevo primitivo o el átomo primitivo a todos los ciclos a todos los círculos intelectuales de la década de los treintas y cuarentas del siglo veinte incluso en este momento verdad eso no ha cambiado mucho les provoca cierta cierta repugnancia intelectual como diría Quinteros en su libro la idea de que el universo tenga un principio porque necesariamente tiene que estar hablando de un momento de la creación hay muchas gentes muchas personas muchas mentes ilustradas que no les gusta esa idea incluso este señor Fred Hoy otro importante astrofísico y cosmólogo le puso Big Bang pero en aire burlón no es que él quisiera que así pasara la teoría el nombre de la teoría de la historia él se estaba burlando sin embargo pues cuando se despojaron de sus prejuicios algunos cosmólogos como los señores que tenemos a la derecha George Gamow que está arriba y Ralph Alfer que está abajo pues concluyeron que no solo era probable sino que posible que hubiera habido un Big Bang George Gamow habló de que una de las evidencias que tendríamos que esperar sería una radiación de fondo y el señor que está a la derecha y al fondo Ralph Alfer él habló de la nucleosíntesis primordial que en estos modernos tiempos también conocemos como variogénesis la radiación de fondo y la variogénesis o nucleosíntesis primordial en los 40 todavía no habían sido no había manera de demostrarlas aunque las concentraciones de hidrógeno y helio que se detectaban desde la tierra en el resto del universo pues podían coincidir con el modelo teórico de Alfer pero no había en ese momento cómo demostrar la radiación de fondo que había propuesto Gamow en 1942 43 así que este es el momento inicial de la creación al inicio del universo hubo una temperatura infinita después de 5.80 por 10 a la menos 44 segundos que es el tiempo de Planck la temperatura descendió a 1.147 por 10 a la 82 Kelvin o mil billones de billones de billones de grados Kelvin que es la temperatura de Planck en ese momento comenzaron a perder coherencia las fuerzas y las partículas y la primera en volverse incoherente con el resto del modelo fue la gravedad posteriormente las demás en ese momento más o menos hasta 380 mil años después no había átomos coherentes más o menos recordémonos que la nucleosíntesis primordial tuvo lugar en los primeros 3 minutos cuando la temperatura descendió lo suficiente no se formaron átomos neutros no habían átomos ni de hidrógeno ni de helio lo que se formó fue núcleos de deuterio y de helio 4 los electrones que estaban desconfinados hacían que los fotones chocaran así que en esa época el universo era opaco y lo fue durante 380 mil años hasta que la temperatura fue lo suficientemente baja como para que los núcleos de deuterio y y helio pudieran confinar o recombinarse con los electrones y en ese momento y solo en ese momento ya hubo átomos átomos de helio átomos de hidrógeno principalmente de hidrógeno y y en alguna medida de litio y esa energía esos fotones que finalmente pudieron liberarse del confinamiento que estaban que estaban atados por los electrones que que existían libremente es lo que conocemos como la radiación de fondo que cumplía los pronósticos que había hecho George Gamow la radiación de fondo fue descubierta por accidente por unos por unos técnicos de una compañía de teléfonos Arnopensias y Robert Woodrow en 1965 esta imagen que miramos acá y no por supuesto no es lo que ellos vieron esta imagen ya es tomada por un un satélite en telescopio COBE a principios de la década de los noventas pero aquí se creó otro problema y es el problema del horizonte cosmológico eso que significa tenemos el punto inicial hacia arriba el momento del del bangla la psíntesis primordial y la posterior recombinación 380 mil años después y después de eso pasaron 13 mil 700 y pico millones de años y ya lo ya lo estamos observando nosotros los humanos en nuestro planeta sucede que tanto la el fondo de radiación cuando hubo la recombinación como el que se observa hasta el momento de hoy tienen una es muy esa radiación es demasiado uniforme e isotrópica debería ser muy diferente y es muy común muy muy similar eso que significa significa que la radiación electromagnética debió estar viajando mucho más rápido que la luz durante mucho tiempo lo cual viola flagrantemente los fundamentos los principios de la relatividad especial de Einstein este problema el problema del horizonte cosmológico parecía en algún momento ser un un bloque de granito con el que se topaba la teoría del Big Bang hasta que a principios de 1980 este señor Alan Gotts pues dio una solución el doctor Gotts todavía vive no no fue la radiación electromagnética que viajara más rápido que la luz sino lo que se expandió más rápido fue el espacio entonces él introdujo el concepto de la inflación no hay nada en las en las en las en las teorías especial o general de la relatividad de Einstein que prohíba que el espacio se mueva más rápido que la luz entonces en una fracción de de segundo después del tiempo de Planck entre 10 a la menos 37 10 a la menos 32 segundos después del Banck Inicial hubo una una inflación del espacio del universo que aumentó en un factor de 10 mil millones e hizo que hasta el momento hasta el día de hoy la radiación de fondo sea isotrópica a donde quiera que la miramos esto tiene implicaciones poderosas esto significa como vamos a ver después que es muy probable que vivamos incluso en un multiverso tipo 1 de la clasificación de Techmark y también resuelve una paradoja de los tiempos modernos con respecto a la esfera o volumen de Hubble bien ya revisamos cuáles a grandes rasgos el origen de nuestro universo cuál es nuestra visión moderna del universo pues vamos a recordar rápidamente es nuestro planeta a nosotros se nos hacen inmenso 40 mil kilómetros de circunferencia 12 mil 700 kilómetros de diámetro ahí en esa esfera azul vivimos 8 mil millones de personas y aunque parecía ser que somos muchas personas lo que pasa es que vivimos muy juntos unos con otros hay países como Canará como Australia que están literalmente vacíos todavía hay muchísimas cosas que explorar en nuestro planeta hay selvas hay montañas a las que el hombre no ha llegado así que tampoco creamos que ya lo conocemos todo sobre nuestro planeta porque aún hay muchas cosas que no sabemos de él y como nos vamos dando cuenta pues nuestro planeta cuando lo comparamos con el resto de cuerpos del sistema solar aunque parece en principio importante si lo comparamos con Plutón o Mercurio por lo menos en tamaño cuando vamos avanzando nos vamos dando cuenta que nos empequeñece cada vez más y más sin embargo el tamaño tal vez no lo es todo de hecho la Tierra y los planetas rocosos son de las más grandes maravillas que existen en el universo porque son los mundos menos comunes los estudios que se han hecho a través de telescopios como el Kepler y el TESS nos han permitido darnos cuenta de que la mayor cantidad de planetas que orbitan otras estrellas son gigantes gaseosos o mini Neptunos fríos o calientes pero planetas rocosos comparativamente son muy pocos vivimos en un planeta especial cuando comparamos a la Tierra y los planetas del sistema solar con el Sol pues imagínense ahí la Tierra casi no se mira es muy pequeñita y cuando comparamos al Sol con otras estrellas pues nosotros desaparecemos y cuando comparamos a las estrellas grandes con las que son verdaderamente grandes como Beetlebus o BY Candice Mayores que por mucho tiempo se pensó que era la más grande si ponemos el Sol ahí en comparación con ella pues parece del tamaño de un pixel y no BY Candice Mayores no era la más grande ni mucho menos incluso tampoco Y Scuti en este momento la más grande se considera que es Stevenson 218 que tiene un volumen de 2000 a 2500 millones de veces el del Sol aunque por supuesto es muy poco densa y cuando comparamos las estrellas con nuestro cuerpo galáctico pues se empequeñecen todas 200 mil millones de estrellas 100 mil millones de agujeros negros 100 millones de enanas marrones miles de millones de planetas en fin ese es nuestro sistema galáctico y nuestra galaxia pues solo es una de miles de millones actualmente se cree que son por lo menos un billón de galaxias en lo que se conoce como el universo observable aquí la la vía láctea con sus inmensas dimensiones queda reducida a un punto cuando la comparamos con IC 10-11 una galaxia de 6 millones de años luz de diámetro una elíptica y hace poco IC-11 se quedó también reducida a un tamaño menor a una proporción menor cuando se descubrió al Cioneo a más o menos 3.500 millones de años luz de la Tierra que tiene un diámetro de 16 millones de años luz la vía láctea en este caso posiblemente ni siquiera sea un píxel tal vez ya no sería visible en absoluto y por supuesto las galaxias individuales palidecen ante el tamaño del universo como lo hemos ido estudiando nuestro grupo local de galaxias ocupa más o menos 10 millones de años luz que comparado con el resto del tamaño de nuestro volumen de Hubble es algo insignificante se ha descubierto que éramos parte de un supercúmulo que se llamaba o se conocía como supercúmulo de Virgo actualmente ya sabemos que el supercúmulo de Virgo es parte de otra estructura más grande aún que es conocido como la Niakea aquí todavía tenemos que la Unión Astronómica Internacional me imagino no sé desconozco si ya lo hicieron aclarar sus definiciones porque no le podemos decir supercúmulo a Virgo y supercúmulo a la Niakea tal vez la Niakea debería ser un hipercúmulo porque es más grande que Virgo aquí tenemos aproximadamente 100 mil galaxias con una masa de de mil millones de con una cantidad de 10 mil millones de estrellas más o menos 100 mil millones de bases solares y 520 millones de años luz y es apenas el punto 4% de todo el universo observable ya vamos a llegar a la definición de universo observable en ese universo observable se estima que hay entre 6 a 10 millones de hipercúmulos similares a la Niakea todo esto es lo que conocemos como metagalaxia a gran escala no hay que perder de vista los vacíos los vacíos son inmensos hay muchos que son colosalmente inmensos incluso se considera que nuestra guía láctea está o cerca o dentro de un gran vacío que sería tema para otra conferencia sobre ese tema tan apasionante y también no perdamos de vista que a gran escala el universo es filamentoso y es muy muy similar a la la corteza cerebral de los mamíferos donde hay microblia donde hay neuronas es un es un parecido que es sobrecogedor en muchos aspectos eso sería tema para otra conferencia también este es el modelo entonces cosmológico actualmente aceptado el lambda cold dark matter lambda por la constante cosmológica y cold dark matter por la materia oscura existe un 73% de energía oscura que no sabemos que es como ya lo mencioné la materia oscura que le da coherencia al giro de las galaxias y que no interacciona con el electromagnetismo pero si interactúa con la gravedad es el otro 23% y toda esa inmensa construcción de cientos de miles de millones de galaxias trillones de estrellas y cuadrillones de planetas es apenas el punto 4% de toda la materia que del universo observable en el modelo lambda cold dark matter hay muchísima más materia bariónica entre las galaxias con el gas interestelar que es principalmente hidrógeno así que tampoco pues podamos menospreciarnos estamos hechos de la de la materia más rara del universo la materia bariónica la materia formada por tripletes de quarks bien este es el volumen de Hubble el volumen de Hubble establece que después del tiempo que pasó desde el origen del sistema solar o sea del perdón del universo del bank 13 mil 800 millones de años más allá de esa frontera la la velocidad de la luz las galaxias se van a alejar a la velocidad de la luz y nunca vamos a poder verlas esta es la esfera o volumen de Hubble y tiene un radio aproximado de 13 mil 800 millones de años esto crea una paradoja porque significa que por ejemplo nosotros nosotros en este momento estamos alejándonos a la velocidad de la luz con respecto a otro observador que esté fuera de nuestro volumen de Hubble o de nuestra esfera de Hubble esta paradoja puede parecer desconcertante porque nosotros no tenemos masa infinita ni sentimos el tiempo lento ni se nos acorta la longitud en los parámetros que conocemos que nos dio la relatividad especial de Einstein ¿cómo resolvemos esta paradoja? bueno entonces en este momento tenemos que hablar del universo observable le dicen observable pero en realidad no es observable es todo lo que lo que está más allá del volumen de Hubble se calcula que existen por lo menos 120.000 a 140.000 millones de galaxias pero hay quienes dicen que pueden haber hasta un billón y por supuesto de 10 a más millones de supercúmulos o hipercúmulos este universo observable tiene en este momento 93.000 millones de diámetro tomando en cuenta el desplazamiento del espacio y el tiempo desde el Big Bang como este universo observable observable entre comillas lo pongo entre comillas porque no lo observamos pero sabemos que está ahí en base a las deducciones tomadas desde los cómputos de la expansión del universo desde el Big Bang y de la inflación de la inflación de Alan Goetz ok entonces en este momento podemos considerar que todo ese universo observable se agrupa en otras esferas de Hubble o burbujas de Hubble o volúmenes de Hubble y esto entra dentro de la definición de un universo o multiverso tipo 1 según Max Tegmark ahí está este señor Max Tegmark él es un cosmólogo sueco americano él estableció estas cuatro variantes de de multiversos ojo con esto porque no necesariamente son mutuamente excluyentes es decir que el tipo 1 pudiera estar contenido dentro de un tipo 2 y el tipo 2 dentro de un tipo 3 y el tipo 3 dentro de un tipo 4 la inflación de Alan Goetz el volumen de Hubble definido como límite hasta el punto ya no podemos observar una galaxia que se aleje porque ya la velocidad de la luz hablan en favor de que vivimos por lo menos por lo menos en un multiverso tipo 1 el tipo 2 como lo vamos a ver en este momento pues son esferas pero ya no son variantes de nuestro universo ya tienen otro tipo de leyes físicas pudiera ser que estuviéramos entonces en una el universo observable fuera una macroesfera con múltiples volúmenes de Hubble que a su vez esté contenida en otro tipo de esfera donde hay diferentes realidades físicas que sería el multiverso tipo 2 el tipo 2 sería también conocido como universo bránico ya serían branas las que están ahí determinando la textura a gran escala del cosmos de este multiverso tipo brana pues todavía no existen muchas evidencias la evidencia empírica o la evidencia observacional nos indica que posiblemente vivamos en un tipo 1 pero no hay nada que indique que podamos o que haya seguridad o por lo menos conjeturar con algún nivel de confianza que tenemos en un tipo 2 el multiverso tipo 3 es secundario a las ideas de Hugh Keverett postuladas en 1957 que indica así de forma muy resumida que cada vez que hay un evento en la tierra o en cualquier parte del universo sea consciente o sea inconsciente sea por seres vivos o sea por seres inanimados la realidad se desdobla y de esta manera se crean dos realidades diferentes que están de coherentes una con respecto a la otra este es el universo o multiverso tipo 3 esto explica muchas paradojas de la de la mecánica cuántica a las cuales no me voy a meter en detalle y finalmente el tipo 4 pues habla de todo el conjunto previo definido y todo todo lo que se les pudiera en pocas palabras todo lo que se nos pudiera ocurrir o imaginar el multiverso tipo 4 contendría fácilmente a los multiversos tipo 1 2 y 3 así que no son mutuamente excluyentes no son mutuamente excluyentes y esto también pone fin a la paradoja del ajuste fino todos sabemos que las condiciones las leyes físicas están muy muy delimitadas muy bien delimitadas para que existamos y pues el hecho de que hayan tantas variedades de universos significa que nos sacamos la lotería y que nos tocó estar en el que nos podía mantener vivos esa es una forma de ver las cosas pero resuelve la paradoja del ajuste fino el hecho de que haya tantos multiversos bien vamos a hablar rápidamente de las eras del universo porque esto tiene que ver con el destino final del que estamos hablando hay una era primordial desde la fluctuación cuántica inicial hasta la nucleosíntesis que incluyó la nucleosíntesis primordial la inflación y la formación de las primeras estrellas esta es la era primordial desde el punto cero desde el momento cero hasta más o menos 380 400 millones de años incluyendo la era oscura la era donde no había estrellas en ese momento ya comenzó la era estelífera que es en la que nosotros vivimos que es cuando las estrellas comenzaron a funcionar hidrógeno y cuando comenzaron a formarse galaxias en este momento al inicio de esta era es cuando las galaxias se formaron hoy por hoy se sabe que no hay ninguna tasa de formación de nuevas galaxias la era estelífera también es llamada por algunos la era la era de oro de la astronomía porque podemos observar galaxias y estrellas y estudiarlas aunque estemos confinados en nuestro pequeño planeta según este este modelo las estrellas dentro de más o menos 100 mil millones de años pues se van a seguir desplazando y las galaxias se van a hacer menos y menos visibles hasta que sólo podamos ver las del grupo local dentro de 150 mil millones de años la temperatura de la radiación cósmica va a descender hasta .3 Kelvin y para tecnología similar a la que tenemos en este momento ya no va a poder ser detectable esa radiación de fondo cósmico dentro de 450 mil millones de años todas las galaxias del grupo local se van a fundir en una sola galaxia gigantesca similar al Sionneo dentro de 800 mil millones de años es el tiempo mínimo que se va a esperar para que las enanas rojas evolucionen a enanas azules como las fases terminales de su ciclo de evolución estelar dentro de un billón de años se cree en base a este modelo de estelífero de que ya no van a poderse formar más estrellas o va a comenzar a escasear el hidrógeno para formar más estrellas dentro de 10 billones de años el universo va a comenzar a dejar de ser habitable o va a dejar de ser habitable para las zumbas de vida basadas en el carbono a no ser que estemos sublimiendo la habitabilidad de las estrellas de muy baja masa dentro de 30 mil millones de años es el tiempo estimado que el sol se convertirá en enana negra y van a haber alteraciones en el en la gravedad del sistema solar si es que todavía quedan planetas orbitándolo que van a hacer que estos planetas pues abandonen el sistema y más o menos dentro de 100 billones de años un 1 con 15 ceros ya no van a haber estrellas y va a ser el fin de la edad estelífero va a comenzar la edad de generar ya no va a haber hidrógeno libre para formar más estrellas posiblemente bueno lo que va a quedar van a ser los agujeros negros y algunas estrellas de neutrones y enanas enanas blancas va a llegar el momento en que el universo ya no va ya no va a tener brillo ya no va solo va a ser oscuridad y radiación y radiación dispersa e incoherente la verdad es que no dan ganas de vivir en un universo así ¿verdad? y aunque quisiéramos tal vez no podamos porque ya no van a haber condiciones para que la vida basada en el carbono no existe después de eso la era degenerada pues va a tardar más o menos 10 a las 72 años ya no van a haber estrellas tal vez solo las los agujeros negros y como mencioné por ahí algunas enanas marrones enanas blancas ya no va a haber fusores de hidrógeno después de esta era degenerada entramos en la era de los agujeros negros y aquí los agujeros negros van a predominar y como ya bueno van a comenzar a crecer en una forma desmesurada y se va a dar un escenario del que hablan mucho los los catastrofistas y mucha gente que le gusta infundirle miedo a las personas cuando hablan de agujeros negros ustedes no me dejarán mentir los medios cuando hablan de agujeros negros tratan de meterle miedo a la gente que es un monstruo que devora planetas que devora estrellas y si es cierto pero en este momento no lo están haciendo de una forma de que nos amenace de inmediato sin embargo en la era de los agujeros negros van a hacerse tan masivos que incluso van a poder absorber no solo las galaxias sino los cúmulos de galaxias que acordémonos que en ese momento no van a tener estrellas que pusieron ni hidrógenos sino que van a tener o más agujeros negros o enanas blancas o estrellas de neutrones o posiblemente estrellas exóticas que aún no no conocemos del todo como las estrellas de Quarks así que en esta era del agujero negro si se van a hacer realidad los peores sueños de los escritores de ciencia ficción o o de los que les gusta meterle miedo a la gente porque los agujeros negros verdaderamente van a ser monstruos voraces que van a devorar toda la materia que esté en su camino y finalmente después de un google de años o un googleplex de años llegamos a la era oscura una nueva era oscura donde solo va a haber radiación no va a haber nada más ningún cuerpo coherente más no va a haber materia bariónica de ningún tipo solo radiación dispersa posiblemente incluso electrones y quarks desconfinados este que acabamos de mencionar estas cinco eras son coherentes con el modelo del deep freeze o del big freeze del gran congelamiento pero no es el único modelo que existe existen por lo menos otros tres modelos que pretenden basados en las en las ideas o en los conocimientos que tenemos actualmente explicar cuál es el destino final del llamémosle del volumen de holl verdad porque ya vimos que el universo es más grande de lo que podemos conocer o comprender este señor Alexander Friedman utilizando las ecuaciones de la relatividad general de Einstein fue capaz de deducir cómo podía comportarse la materia a gran escala cosmológica con curvatura o sin curvatura y esa curvatura del universo a gran escala es la que iba a determinar el destino final del universo este señal del que acabamos de hablar de las cinco eras está tiene que ver con un universo abierto un universo que no se curva sobre sí mismo también se conoce como universo plano que determina esto la densidad de la materia hay un volumen crítico de materia que permitiría que el universo sea abierto pero no curvo sino que plane y nuevamente estaríamos hablando de un big freeze o de una gran congelación y hay un punto de la densidad de la materia que permitiría que la materia deje de que las grandes que a distancias cosmológicas las galaxias dejen de alejarse unas de otras y que de hecho comiencen a acercarse unas a otras en un escenario muy parecido a lo que decía el párroco Joseph Bentley iba a ganar la gravedad y todas las estrellas iban a juntarse en un solo punto bueno eso podría pasar si la densidad crítica del universo es menor a cierto valor y estaríamos hablando de un universo cerrado por supuesto en un universo cerrado no vamos a llegar a esos escenarios de edad degenerada o de era de agujeros negros ni mucho menos a la otra era oscura mucho antes de que todo eso pase el universo acabaría en un big crunch el factor crítico aquí a considerar entonces es la masa la densidad que para fines prácticos le vamos a dar el valor de la unidad si esa densidad crítica es mayor a la unidad estamos hablando de un universo cerrado que tiene un principio y tiene un fin como una esfera parecida a la tierra si esa densidad crítica es menor a la unidad el universo va a curvarse en forma negativa como una silla de montaje como un pringo y va a expandirse eternamente perdón y si esa densidad crítica es igual a la unidad el universo también va a ser abierto pero no va a ser curvo sino que va a ser plano en estos dos escenarios el universo curvado negativamente y el universo plano aplica el Big Freeze del que acabamos de hablar un universo donde las estrellas se les acaba el hidrógeno y dejan de existir donde los agujeros negros lo devoran todo con el paso de los eones y donde al final no queda nada más que radiación dispersa ¿cuál es el escenario entonces actualmente? nuestros conocimientos nos permiten deducir cuál es la densidad crítica pues sí y no porque lamentablemente hay otros variables en juego y tal vez la más importante sea la densidad omega lambda ¿verdad? la densidad de la energía oscura y no sólo esa hay otros parámetros más pero tal vez este sería el más difícil y el más importante de determinar porque ya vimos que la energía oscura es la que es lo más abundante que hay en nuestro volumen de juego o en nuestro universo que ustedes quieren no tenemos idea de qué es la energía oscura mucho menos cuál es su densidad hay por ahí ideas este valor omega lambda entonces es crítico y no sólo está el omega lambda aunque tal vez es el más importante que está aquí también tenemos que conocer la densidad de la más efectiva de las partículas relativistas y también el principal pues el que ya hablamos ha estado hablando la mayor parte de la charla es de la densidad de la materia bariónica estas tres densidades tendrían que sumarnos una densidad que nos permitiría saber si estamos cerca de la unidad si somos mayores de la unidad o igual a la unidad para saber si nuestro universo realmente es plano curvado negativamente o curvado positivamente la evidencia en este momento indica que nuestro universo es plano y que se está expandiendo a una velocidad que aumenta constantemente pero como no sabemos todavía la densidad omega lambda de la energía oscura no nos podríamos atrever a decir al ciento por ciento que estamos en un universo que se va a expandir por siempre posiblemente la curvatura sea muy grande de nuestra curvatura de Hubble de nuestra volumen de Hubble y eventualmente aunque pase muchísimo tiempo va a comenzarse a contraer desafortunadamente en este momento no lo sabemos y no podemos olvidar la constante de Hubble que también tiene mucho que ver que es la velocidad con la que se expanden las galaxias o las que se separan unas de otras que se ha logrado medir hasta en 73 kilómetros por segundo por megaparsec esa es la velocidad con la que se alejan todas las galaxias unas de otras hasta que llegan al horizonte cosmológico del volumen de Hubble y alcanzan la velocidad de la luz y se pierden de vista para cualquier observador que esté lo suficientemente lejano de ellas pero como ya vimos la solución a esa paradoja es que hay otros volúmenes de Hubble o otras esferas de Hubble es decir que vivimos en un multiverso tipo 1 y que el universo observable es en realidad un multiverso tipo 1 en la clasificación de térmica sólo la densidad de la materia bariónica nos dice que es más o menos igual a 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico eso significa que vivimos en un universo plano según los modelos de Friedman en este momento la densidad sólo de la materia bariónica es menor a 1 perdón es igual a 1 perdón es igual a 1 o sea que estamos en un universo plano pero mientras no conozcamos los valores de omega lambda y el omega rel de la masa efectiva de las partículas relativistas pues no vamos a tener el panorama completo bien entonces el Big Chris ya lo mencioné son las 5 etapas del universo comenzando por la primordial la estelífera la degenerada y la de agujeros negros eventualmente se va a perder de vista todas las galaxias y eventualmente se van a apagar las estrellas de nuestra propia galaxia y eventualmente el agujero central de la Vía Láctea se va a cohesionar con los otros agujeros de masa estelar y la Vía Láctea se va a volver un agujero negro gigantesco que va a devorar todo lo que esté en su paso y eventualmente van a disolverse los agujeros negros no viven para siempre también ellos mueren por el principio de la radiación de Hawking y al final vamos a quedarnos con un universo lleno de de energía dispersa sin estrellas y sin nada en un Google de años ese es el Big Freeze el que aplica en un universo abierto aquí están las escalas de tiempo para pensar en el Big Freeze solo un Google de años es 10 a las 100 es un número que ya no podemos concebir con nuestra mente y ya cuando hablan de Googleplex o de Google Duplex o el Google Triple y yo creo que han ideado más ya olvídense es una cantidad de años que no no la concibe nuestra mente y la temperatura va a acercarse al cero absoluto o va a estar en el cero absoluto ese es el Big Freeze en este momento vivimos en un universo plano podría ser que estuviéramos encaminándonos a un Big Freeze pero aquí hay un detalle importante al que tenemos que llegar ya estamos por terminar y es el Big Rip bueno el Big Crunch el Big Crunch es el universo cerrado donde se alcanza una masa crítica que hace que las galaxias comiencen otra vez a juntarse se expandieron durante un tiempo y no alcanzaron la masa necesaria para la densidad necesaria para expandirse para siempre y van a comenzar a acercarse unas a otras parecido a la paradoja del Párrago 20 y eventualmente todas las galaxias van a colisionar en un solo punto en que va a ser la singularidad del Big Crunch esto pudiera ser factible siempre y cuando la densidad acordémonos tenga un valor mayor a la unidad en este momento tenemos que es la unidad exacta esto le gusta a muchas personas incluso el premio Nobel de física Roger Penrose que fue uno de los que desarrolló los principios cosmológicos sobre agujeros negros junto con el doctor Stephen Hawking él apoya este este modelo del Big Crunch y es más él piensa que cada Crunch da origen a otro Bang entonces hablamos de un Big Bounce de un gran rebote es decir que el universo que colapsa en una singularidad ese Big Crunch es al mismo tiempo el Big Bang de un universo nuevo y esta oscilación ha sido eterna y va a ser eterna o sea que no hay un principio ni un final no hay un que pasó antes del Big Bang porque no 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 tiene sentido hacerse esa pregunta y qué va a pasar después que pues que va a haber otra otro otro universo o otro o otro grupo de esferas de Hubble si lo quisiéramos ver así esto es la la públicamente el doctor Penrose ha soportado este Big Bang en este momento la evidencia indica que no es así en este momento la evidencia indica dos cosas que el universo es plano y que se está expandiendo a velocidades aceleradas entonces eso nos lleva al escenario del Big Rip que es el Big Rip esencialmente indica que la que la energía oscura está acelerando el universo y lo va a acelerar a tal manera o de tal manera que en un futuro relativamente cercano no estamos hablando de un Google de años ni nada por el estilo sino que aproximadamente de 22 mil 17 mil a 22 mil millones de años más o menos el doble de la edad actual del universo que es un número gigantesco pero que comparado con un Google de años es una nada pues esa energía oscura va a lograr no solo destruir las galaxias destruir las estrellas sino que incluso va a desconfinar los protones y los neutrones del núcleo y va a desgajar los electrones del átomo es decir es decir que toda la materia va a desgajarse a nivel atómico o elemental por empuje el empuje provocado por la energía oscura ese es el Big Rip se ha calculado que mil millones de años del final de las galaxias a mil millones de años perdón del final del fin de todo las galaxias se van a separar demasiado como para poderse observar a 60 millones de años ya no va a haber galaxias coherentes solo estrellas desperdigadas o individuales a 3 meses del final todos los sistemas planetarios perderán cohesión gravitatoria y en los últimos minutos se van a desbaratar estrellas y planetas y a 10 a la menos 18 segundos del final el universo va a quedar reducido a partículas subatómicas ¿cómo será esto? pues a los que nos gusta el cine y nos gustan la ficción de los cómics pues va a ser algo muy parecido al chasquillo de dedos al blip del supervillano Thanos de los Avengers de Infinity Wars al chasquear los dedos pues desintegró la mitad de los seres vivos del universo algo así sería el escenario del Big Rip y no va a ser algo que pase dentro de un Google de años 35 mil millones de años 22 mil millones de años después del 35 mil millones de años desde el Big Bank o sea dentro de 22 mil millones de años es decir que si este escenario se cumple pues el universo apenas va a llegar a la era estelífera no va a haber era degenerada no va a haber era de agujeros negros no va a haber nada de eso y por supuesto va a haber radiación dispersa muchísimo antes de lo que nos predicen esos esas herades del universo posiblemente la evidencia indica que este es el escenario más plausible insisto a la que tenemos pero como todavía no conocemos el valor de omega lambda ni de omega rel que son cruciales para determinar que está pasando y por supuesto todavía no tenemos un panorama claro de la gravedad cuántica pues todavía pueden cambiar las cosas pero en este momento el escenario que se nos ofrece en base a la evidencia es este el del Big Rip todos los átomos se van a desgajar se va a romper la materia a nivel elemental y solo va a quedar radiación dispersa e informe dentro de aproximadamente 22 mil millones de años a partir de hoy un poco menos del doble de la unidad de la de la edad del universo actual porque estamos tan seguros que la que el universo está aumentando su velocidad de expansión bueno aquí están estos señores sol permuter adam reese y brian schmidt ellos les dieron el primer nobel de física en 2011 precisamente por haber descubierto eso en en 1998 observando candelas cósmicas como las supernovas tipo 1 concluyeron que la expansión del universo se ha acelerado los últimos 5 mil millones de años eso les valió el premio nobel de física en 2011 y la es la más sólida evidencia de que nos de que estamos en un universo plano por lo menos en una un volumen de juego el plano y que y que va a ser el escenario de desenlace más probable mucho más que el deep freeze en este momento el big crunch y el big bounce no son ideas que sean soportadas por la evidencia y ya para terminar existe un escenario más que tenemos que tomar en cuenta es que es la metastabilidad del vacío recordémonos un poco de lo que dijo Newton cuando trató de 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 dar argumentos contra la paradoja de Bentley de que todas las estrellas estaban en un espacio infinito y había un número infinito de estrellas entonces todas las fuerzas se cancelaban ese era un universo metastable por supuesto ya sabemos que no es así pero nos hace nos da una idea de qué es lo que significa la metastabilidad del vacío significa que nuestro universo es similar a esta a toda esta agua que está contenida por un dique nuestro universo pudiera estar en un falso vacío en un estado metaestable es decir que no ha alcanzado su verdadero vacío que no ha alcanzado su verdadera estabilidad hay algún componente similar a un dique en este caso alguna ley física que desconocimos o tal vez todas las leyes que conocemos no nadie lo sabe con certeza que mantiene al universo metastable en este momento pero qué pasa si se rompe este dique se va a salir el agua y va a caer a tierras más más planas y va a encontrar su vacío verdadero bueno entonces el universo en algún momento es posible que se rompa el dique cuántico o físico que lo mantiene metaestable y tienda a alcanzar su verdadero vacío eso qué significa significa que en algún momento dentro de miles de millones de años dentro de un millón de años tal vez mañana tal vez nunca se va a crear una burbuja que se va a expandir a la velocidad de la de la de la inflación de Alan Gotts si no es que más rápido y cada por donde quiera que pase va a cambiar las leyes de la física y y las va a volver irreconocibles o sea el universo este yo estoy de acuerdo con los que dicen que realmente este no es un fin del universo es el fin del universo como lo entendemos pero el universo va a seguir existiendo solo que va a tener leyes físicas completamente diferentes y distintas e incomprensibles para nuestras mentes por supuesto sobra sobra decir que si esto pasa pues nosotros vamos a dejar de existir la buena noticia es que ni siquiera nos vamos a dejar nos vamos a dar cuenta que vamos a dejar de existir o que estamos dejando de existir no no vamos a darnos cuenta de nada va a ser demasiado rápido y y lo que quede detrás sea lo que sea va a seguir siendo el universo con un con un verdadero vacío ya no meta estable con unas leyes físicas diferentes tanto clásicas como cuánticas bien esta es una idea un poquito perturbadora pero que todavía hay que pues hay demasiados detalles que se nos escapan por razones del tiempo muy bien ya para terminar quisiera leer este párrafo de uno de los libros del doctor que tiene que ver con la gravedad cuántica con la combinación de la relatividad general con la mecánica cuántica nadie ha logrado hacer que funcione como una coherencia matemática como un cuerpo matemático sólido la predicción para la energía oscura tiene un margen de error de 120 cuando se tratan de juntar estas dos teorías a la fuerza que es el desajuste más grande en la historia de la ciencia en ninguna otra parte encontramos una discrepancia tan grande lo que indica que algo está terriblemente mal en nuestro conocimiento del universo como mencioné al principio por mucho que creamos que sabemos realmente sabemos muy poco si no es que nada aquí tenemos entonces los escenarios según las curvaturas de Friedman del Big Fritz del Big Crunch incluso del Big Rip hoy por hoy lo más probable es que estemos hablando de un universo plano con un Big Rip como telón final es decir que no va a haber edad degenerada ni nada por el estilo nunca vamos a ver estrellas enanas azules porque no va a dar tiempo que las enanas rojas lleguen a esas etapas de su vida el universo va a tener una vida relativamente corta pero insisto pues esto no es una certeza pueden cambiar los escenarios si conociéramos el valor exacto de Omega y todas sus variables pues definitivamente ya vamos a tener una mejor idea y por supuesto cuando tengamos combinadas coherentemente la gravedad de Einstein con la mecánica cuántica de Planck la teoría M es nuestra más grande esperanza diría yo pero no es la única que pretende unir a la a la relatividad general con la mecánica cuántica está la la gravedad cuántica de bucles y recientemente está la teoría poscuántica de la gravedad clásica que está acá hace dos semanas que salió el artículo que las sostiene y sus autores indican que es medible que puede ser comprobable experimentalmente así que se nos vienen tiempos muy emocionantes finalizo con esta frase del doctor Hawking solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella promedio pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales muchas gracias muchas gracias doctor muy amplia esta charla muy en el sentido que nos abarca toda la mente y nos deja pensando mucho en cuáles serán los posibles destinos del universo no sé que me gustaría invitar a a nuestros invitados para que si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario pues con mucho gusto lo pueden hacer directamente o por medio del chat y así dar dar paso a las preguntas para empezar yo y tengo yo quisiera plantear alguna bueno tenemos ya una pregunta aquí de Fernando y después voy a plantear la mía adelante Fernando si gusta deja de compartir doctor así vemos buenas noches buenas noches a todos un gusto estar con ustedes Alfredo la verdad este felicitaciones por por la exposición muy clara como siempre este no preguntas ninguna simplemente ha reafirmado muchas de las cosas que uno que uno este más o menos ya había en estos cursos que uno está haciendo ya más o menos había había husmeado había había visto y la verdad que si los tres destinos posibles o más que pueda llegar a tener un universo es algo sensacional pero gracias por por tu tiempo gracias por por refrescar todo esto desde cómo se fue construyendo el conocimiento cosmológico en la humanidad y bueno y cómo puede llegar a ser uno de los posibles desenlaces y me dejó muy muy impresionado este lo de Micho Kaku que dice que 10 a la cuánto es la el grado de ignorancia que tenemos que te parece un grado de error o de horror impresionante hay que revisar muchas cosas creo que hay que revisar muchas cosas muchas gracias Alfredo y gracias Edgar y gracias a Café Astronómico por esta oportunidad gracias muchas gracias bueno yo tengo una pregunta aquí para el doctor y es la vez pasada discutíamos con él precisamente cuál digamos teníamos la discusión sobre cuál es la diferencia entre el volumen de Hubble y el universo observable esa es una pregunta muy interesante pero también tenemos déjenme ver que aquí tenemos otra pregunta antes tal vez de dominio digital dominio digital adelante qué tal ingeniero Castro David Miranda perdonen que no pude cambiar ahí el texto no tenga pena cómo no adelante gusto saludarles qué tal David te escribía en las redes sociales hace unos días cuando vi el anuncio de esta charla donde te decía que tenía una pregunta ya ya me la contesté pero yo porque la verdad es que yo me quedé cuando estudié los básicos el tema de la física y decía que la energía no se destruía sino que simplemente se transformaba creo que dije bueno pero por qué por qué se va qué va a pasar con el universo en ese momento en ese punto exacto pero realmente no había contemplado el hecho de que tal vez la energía no se destruye o se transforma pero sí se agota no sé si ahí es donde yo me estoy respondiendo a la pregunta que tenía no sé qué pensabas de una manera inocente sí en el en el escenario del Deep Freeze eventualmente todas las fuentes de energía se van a agotar y también no no hay que perder de vista que con el paso del tiempo incluso la radiación electromagnética más intensa va aumentando su longitud de onda y se debilita o sea no es que sea que se o sea sí se va a transformar y va a dejar de ser medible exacto eventualmente va a ser mínima va a haber una temperatura cercana al cero podemos pensar en función de que se está agotando no se destruye pero se agota exacto se agota exactamente ahí fue donde ya me la contesté pero igual quería hacer esa mención que buenísima te felicito por esta charla ustedes porque esto es algo interesante para mí es fascinante vos ya sabes mi idea sobre estas cosas y tengo una pregunta inocente también otra digamos que si sabemos que el universo se está expandiendo no sé si con el conocimiento como diría Hawking tenemos esa 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 curiosidad si el universo se está expandiendo con lo que sabemos hoy o podríamos saber dónde está ese centro del universo yo sé que es vasto pero si hubo un origen hay un centro no sé hablaba en algún momento con 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 Béjlú y y él mencionaba el tema de de la del movimiento del rojo en el en el en el en el y a raíz de eso si podría saber eso esa es una duda que de pronto me surgió en algún momento y la planteo aquí no sé si va al caso pues pero igual la planteo si si va va si va al caso definitivamente y y y si definitivamente nosotros tenemos nuestro pensamiento tridimensional y estamos muy muy afianzados en 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 la mecánica clásica en la física clásica que nos dice que las que las causas necesariamente anteceden al 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 desenlace y y todo tiene un principio y todo tiene un final y en fin pero actualmente la 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 cosmología moderna descarta que el universo tenga un centro un centro no hay un centro de hecho la radiación de fondo nos viene de de todas las partes no es puntual si si fuera puntual posiblemente uno pensaría bueno ahí pero de hecho nos nos rodea toda toda la esfera celeste está saturada por 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 radiación en algún medida en alguna medida si fuera cierto el escenario del si se confirmara que el multiverso tipo uno de tecmark podríamos creer que nuestro volumen de joven en nuestra esfera de joven en particular tiene algún punto privilegiado pero eso sería tanto como como pensar que también la tierra era el centro hace 500 años y de ahí que la galaxia y de ahí que el centro el que solo era el centro de la galaxia y toda la vida nos hemos nuestro ego nos ha nos ha sido disminuido de a pocos por los por la evidencia que que la física nos ha dado o sea que en resumen no no hay un centro no existe un centro excelente muchas gracias y felicidades muchas gracias que bueno verte igualmente bueno no sé si hay otra si no tengo pendiente ahí la mía la de la diferencia entre el volumen de Hubble y el universo observable si quiere voy a compartir otra vez creo que se hace más fácil así aquí está entonces el volumen de Hubble es el punto en el cual la velocidad de recesión de las galaxias alcanza la velocidad de la luz es decir que esa luz esa luz ya no nos va a alcanzar nunca cuando pasa ese límite cuando pasa ese límite el volumen de Hubble entonces es el punto en que la velocidad de recesión es igual a la velocidad de la luz es la frontera de Hubble entonces ahí el universo se está expandiendo a una velocidad de la luz y después más adelante ya ya es mayor que la luz dejamos dejamos de percibirlo pero en base a los modelos matemáticos del Big Bang sabemos que el espacio sigue expandiendo o sea que es más grande de lo que estamos viendo entonces llegamos al concepto del universo observable que yo creo que lo que lo que confunde es que le digan observable por eso me tomé la molestia aquí de ponerla entre comillas porque realmente no lo observamos este universo observable que es muchísimo más grande que el volumen de Hubble puede llegar a tener en este momento 93 mil millones de años luz de diámetro o 46 mil millones de años luz de radio más o menos un poco más de tres veces un volumen de Hubble es decir en ese universo observable entre comillas podrían existir otras esferas de Hubble lo que significaría que hay un multiverso tipo 1 según Tegmark ¿cuál es la distancia entre estas dos fronteras cosmológicas en las fronteras de Hubble? pues Tegmark se ha tenido a hacer los cálculos habla de uno por diez a la 128 metros que en kilómetros y en años luz les debo no dice el cálculo la conversión pero es una distancia excepcionalmente grande cada una de estas esferas que es parte del universo observable va a tener las mismas leyes físicas que tenemos nosotros y posiblemente eso sí ya es conjeturar tal vez mucho ¿verdad? una una versión distinta a nosotros bueno no sé eso sí no sé pero sí tendría que tener las mismas leyes físicas las las estrellas fusionan hidrógeno las galaxias se expandirían unas de otras y como les mencionaba hace unos minutos al existir otra esfera de Hubble o otras esferas de Hubble se 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 soluciona la paradoja de que nosotros mismos nos estemos alejando más rápido que la luz de otro observador que esté lejano lo que sucede es que al haber otra esfera de Hubble ahí se están separando todas las galaxias unas de otras siempre a velocidades menores a la velocidad de la luz entonces se acaba esa paradoja de que nosotros estamos rompiendo la no 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 cada esfera es independiente y cuando se deja de ver esa esfera es porque hay otra a una X cantidad de tiempo y espacio de la frontera las fronteras son inmensas las distancias entre fronteras son inmensas así que la la cosmología moderna brinda evidencia brinda un marco teórico que hace que el multiverso tipo 1 sea viable no no significa que estemos diciendo que exista estamos diciendo que es probar que es factible por lo menos el tipo 1 ahora si regresamos al anterior doctor tengo una pregunta ahí también que es en esa en esa precisamente digamos que nosotros decimos que lo que está más alejado es lo que está en la orilla verdad lo que está lo que está digamos en este caso cuarenta y seis mil millones de años no no si a cuarenta y seis mil porque este es el universo observable si pero no podríamos ir más lejos pienso yo porque después de eso está la radiación de fondo si entiendo bien está la radiación de fondo y después de la radiación de fondo y hasta el big bang ya no hay más ya no hay más o sea la radiación de fondo no debería ser la radiación de fondo debería estar en en la esfera de Hubble no tanto en el en el universo observable porque la radiación de fondo está a trece mil y pico millones de años luz exacto sí entonces esa frontera la frontera de Hubble sería la 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 radiación de fondo cósmica ya aquí en el escenario del del universo observable digamos imaginémonos que cada uno de estos forma una burbuja o esfera de Hubble o volumen de Hubble diferente eso es lo que hace factible entonces el escenario del universo tipo 1 hasta aquí ya no ni siquiera vamos a tenemos esperanza de llegar a ver nunca tenemos la esperanza de lograr ver más allá de la radiación de fondo con el advenimiento de los de los telescopios de de neutrinos con la telescopía de neutrinos esa es una esperanza para ver más allá de los primeros de trescientos ochenta mil años incluso si se perfecciona la la telescopía de ondas gravitatorias hay quienes piensan que podríamos incluso ver más en el principio pero acordémonos que el momento mismo de la creación todavía es un dilema porque cuando se quieren conjugar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica Planck que ahí sí tienen ahí sí los principios cuánticos alteran cuando la curvatura se hace tan pequeña se obtienen infinitos se obtienen disparates entonces necesitamos tener una teoría unificada para poder tener más claros tal vez estos estos conceptos sí sí porque digamos que lo más lejano que nosotros podríamos ir es hasta la radiación de fondo de acuerdo a lo que vimos que que es la luz más antigua verdad que es lo más hasta donde hasta lo más que podríamos ir serías hasta ahí hasta el tope bueno este sería nuestro tope verdad se acuerde de la el desplazamiento hacia el rojo la zeta sí que cuando ya son valores muy elevados zetas de 13 15 17 estamos hablando de distancias de 13 mil 700 13 mil 600 13 mil 500 millones de años entonces mi teoría mi idea es que no podría ver esas otras galaxias que están aquí dibujadas afuera de la burbuja porque ya no hay nada ya no hay nada más después de la radiación de fondo ya no hay nada ya sólo está el Big Bang a 13 mil 800 a 30 280 mil años después sí yo lo entiendo ingeniero pero como acuérdese que la inflación de Gutz que hace que probó ser un modelo que explica los eventos explica que el universo se expandió en un factor de 10 mil millones esto es mucho más grande que el volumen de Hubble o sea es una es una es una correlación matemática ¿verdad? sí el universo se infló en esta fracción de tiempo después del banjo inicial en un factor de 10 mil millones y esto explica la paradoja del horizonte cosmológico entonces de ahí es donde se saca la conclusión de que el universo observable tiene 93 mil millones de años luz aunque dejamos de observarlo después de los 13 mil 700 millones de años luz y como esta isotropía se mantiene constante pudiera explicar la presencia de otras esferas de Hubble o de otros volúmenes de Hubble entonces son son esferas pensemos que nuestro universo es una esfera contenida en un radio de 13 mil 800 millones de años pero hay otras esferas que tienen también galaxias que tienen también estrellas que también tienen esos 13 mil 800 millones de años y que se gobiernan por las mismas leyes físicas solo que las fronteras la frontera de Hubble que sería en este caso la radiación cósmica es el límite final de lo que podemos ver no podemos ver más lejos porque la velocidad de recesión es la velocidad de la luz o sea no 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 tenemos ninguna esperanza de ver alguna vez esas esas otras esas otras esferas esos esos otros volúmenes de Hubble o sea esto es fascinante porque prácticamente está 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 dando por sentado que vivimos en un multiverso tipo 1 y nunca podremos ver a los otros universos y nunca podemos ver a los otros universos o ya tal vez dejar de hablar de un universo como todo sino hablar de una metagalaxia o de un volumen de Hubble necesitaríamos reeducarnos para para enfrentarnos al al espacio profundo ya no llamar al universo como tal sino que algo más pequeño tal vez metagalaxia o un volumen o nuestro volumen de Hubble local esto tiene implicaciones fascinantes que que yo pienso que vale la pena seguir pendiente de los de los de los estudios y la 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 y de los descubrimientos de los telescopios que están viendo en infrarrojo no solo el james sino que el nancy roman que lo van a lanzar dentro de tres años eso puede revolucionar también nuestra forma de ver de ver el cosmos hay una muchas gracias doctor hay una pregunta de dark sky nuevamente un comentario gracias 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 edgar alfredo una una consulta que me tengo un poco la misma confusión que tiene edgar este acá tenemos el volumen de Hubble y estamos mostrando que su radio es 13.800 millones de años luz eso vendría a ser la edad del del universo verdad exacto pasemos a la siguiente a la siguiente placa por favor de dónde sale el último renglón los 93 millones de años luz de dónde salen 3000 millones esos salen de la de los cálculos de la inflación ahí está de Alan God es la expansión que tuvo el universo considerando la constante de Hubble exactamente ahí está 13.800 millones de años luz le aumentamos la velocidad en 74 kilómetros por segundo por megaparsec nos da 93 millones de años luz es correcto no necesariamente esos otros 93 mil millones salen del cálculo de la inflación original de Alan God es decir que el universo en una fracción de segundo en una millonésima o trillonésima de segundo creció de tener un tamaño microscópico en un factor de 10 mil millones de veces cuando hacemos los cálculos de 10 mil millones entonces nos da los 93 mil millones que se considera que son en este momento del universo observable comprendido comprendido ya déjale ahí para que no se me desbarate el castillo de naipes por lo menos hasta ahí el asunto es lo de observable porque realmente no lo estamos observando solo sabemos que está ahí pero fuera de eso no se puede ver nada fuera de eso fuera de nuestro volumen de Hubble no podemos ver nada pero saber el universo es más grande correcto no sería universo existente si si yo pienso que si o o universo probable verdad o o universo supuesto pero pero es que observable yo siento que es lo que nos confunde porque ¿cómo se infló desde el Big Bang hasta hoy cómo se infló el universo? ¿cómo se infló? esa es otra gran pregunta cosmológica hay quien se atreve a decir que fue un taquión que se conoce como inflatón el que el que el que favoreció la la inflación cósmica pero ese es otro tema inmenso también para que nos metamos a hablar de él por ejemplo tampoco me metí a hablar en esto de la de la nucleosíntesis primordial hay otro enorme gap cosmológico y físico que nadie se explica que es porque la materia y la antimateria no se cancelaron exactamente igual si estaban la cantidad ahí ya tendríamos que hablar de las de las constantes de Sácarov y es otro tema inmenso verdad para pasarnos hablando aquí días enteros donde está la antimateria si porque no se canceló toda exactamente donde está guardada quedó un excedente en la variogénesis ese es otro tema inmenso al que ni siquiera nos metimos a hablar y la y la inflación por supuesto que es apasionante explica muchas cosas pero no explica de dónde salió así que hay mucho mucho que conocer todavía y usted qué opina de la teoría de Gupta que dice que el universo tiene mucho más edad que la actual mucho más 26 mil millones en vez de 13 mil si dice ingeniero que he leído sobre eso no voy a presumir de conocer los detalles finos del planteamiento del doctor Gupta yo escuché la conferencia que él dio y si se fue muy 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 alto en su ponencia pero al leer contrapartes o opiniones de otras personas con un poquito más de conocimiento la mayor parte de la de la de la comunidad de científicos de cosmólogos no apoyan la idea del doctor Gupta simple y sencillamente la descartan como algo muy muy improbable incluso hay unos que son muy agresivos y dicen que son disparates yo por supuesto no no me las voy a llevar de de cosmólogo ni de lejos pero lo que he leído la 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 el grueso de la comunidad no le da apoyo considera que es una idea que no tiene un fundamento un fundamento claro y las mediciones de la nucleosíntesis primordial de la biogénesis inicial pues incluso esas están en contra del postulado del doctor Gupta entonces es 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 decir contracorriente pensar que el universo tenga más edad de la que se ha medido actualmente tienen que votarse muchas cosas si no le hacen puedo hacer un comentario puedo hacer un comentario yo siempre le digo no porque toda la gente vaya en una dirección quiere decir que esa sea la dirección correcta y pruebas de sobra hay en la evolución de la humanidad pruebas de sobra sí pero eso nomás gracias pero veo que no le hace clic al doctor esa teoría no no la verdad no no como le digo no voy a no voy a apreciarme de que la he leído en detalle o que conozco las cosas intrincadas pero pero al al encontrarme con otras opiniones o al leer otras opiniones lo desbaratan y y hay y hay algunos que lo hacen con con saña con saña sí lo tratan mal sí 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 entonces bueno pueden haber evidencias verdad nosotros yo siempre lo he lo he dicho la la idea la conducta nuestra nuestra base epistemológica tiene que ser de que la ciencia es falsable es decir que todo puede cambiar de un momento para otro si hay evidencia pues tenemos que tenemos que aceptarla siempre y cuando sea una evidencia sólida siempre y cuando tenga tenga fundamentos tampoco es lo que a alguien se le ocurrió y y yo lo acepto de buenas a primeras no 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 tiene que haber una evidencia un fundamento una base para que no nos tengan del tingo al tango sino que nosotros sepamos bien donde 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 estamos cuadrados pero pero resumiendo para contestarle ingeniero si yo no no estoy muy no muy de acuerdo de acuerdo me hace clic esa idea del envejecimiento de la luz ahora entonces la planteo de otra forma con lo que el James Webb está descubriendo usted creería que estamos a punto de hacer algún descubrimiento importante fundamental en en el del universo oh si definitivamente porque se están descubriendo galaxias incluso que pudiera parecer que se formaron en la en la era oscura donde donde en principio solo se consideraba que se estaban formando estrellas no galaxias aquí entra mucho en juego la materia oscura volvemos a eso otra vez es la materia oscura es 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 materia no variónica es decir que no está formada por chipletes de quarks no interactúa de ninguna manera con el electromagnetismo pero si interactúa con la gravedad entonces esa materia oscura que es de donde sale cuáles son sus 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 que la rige será una partícula desconocida como la acción o o será alguna otra cosa serán neutrinos con masa que es hasta este momento nadie tiene una idea de que de que sea Ian Stuart del libro este de las matemáticas del cosmos él se atreve a decir que la que la la dinámica neutonera modificada la Mont establece que a escalas cosmológicas la gravedad clásica de Newton se comporta de una forma diferente a como se comporta a escalas pequeñas como la de la galaxia o la del sistema solar es una idea que necesita ser comprobada no porque a mí no me guste no significa que que la tenga que descartar pero pero hasta este momento no hay evidencia de que de que así funcione realmente la la mecánica de Newton de igual manera la cuando hablé de la gravedad poscuántica que es un postulado reciente que salió hace apenas unos días y que los que los postulantes que son de la universidad de Toronto si no estoy mal incluso se atreven a decir que ellos tienen como comprobarte lo que están hablando bueno eso es eso es algo revolucionario a lo mejor hay que tirar a la basura todo el trabajo que se ha hecho sobre la teoría de las supercuerdas y sus cinco variantes que se consideraban en algún momento que iban a ser las la solución final a la la gravedad cuántica a lo mejor no era tan complicado como creíamos tenemos que esperar qué resulta de estas nuevas ideas así que las las ideas nuevas son bienvenidas no porque algo no me guste o porque algo mueve mis principios o mis fundamentos o lo que yo aprendí también y que después ya no quiero yo que me lo cambien no los descubrimientos del Jace Web son fascinantes porque nos están haciendo replantearnos nuestros lo que conocíamos sobre la formación de las galaxias que se vaya más lejos y que digan que no hubo Big Bang eso yo lo miro humildemente lo digo porque yo reconozco que no soy astrofísico ni polmólogo pero votar la las evidencias de la nucleosíntesis primordial y votar la la radiación cósmica de fondo microondas en favor de otro modelo que las explique satisfactoriamente va a ser muy 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 difícil muy difícil excelente muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor por su charla y por contestarnos las preguntas que realmente son fascinantes como tratamos de darle vueltas para encontrar donde dentro de que estamos metidos en que estamos nosotros viviendo estamos en un volumen de Hubble por lo menos ingeniero y a lo mejor en un multiverso tipo uno es muy probable muy probable muchas gracias pues bueno si no hay ningún otro comentario les agradecemos a todos su asistencia a este último café de 2023 y contándoles que pues en el 2024 seguiremos con otros cafés astronómicos tan fascinantes como este o más de acuerdo a los descubrimientos que tengamos que vengan con el año entrante entonces despedimos este café muchas gracias al doctor por su charla por las preguntas por a ustedes también por haberlas planteado y les deseamos a todos una feliz navidad que la pasen muy bien con sus familias y primero nos vemos el otro año felicidades gracias gracias igualmente buenas noches hasta pronto buenas noches muchas gracias cuídense mucho nos vemos hasta pronto fielos despejados muchas gracias para todos fielos despejados fielos despejados fielos despejados gracias